Está muy chiquita wey Que bonito Bien amigos Hay un cuatí Estamos apenas llegando a Chipinque Y si no reciben Como el que vimos en el cerro de la silla Ahí va el cuatí Ahí se va Hola amigos Estamos de regreso Ahora es Chipinque Con el comandante Cortés Y está el señor Camaro atrás del celular Vamos a subir hasta donde va a subir Vamos a subir hasta el final Luego vamos a explorar la casa de un general Como se llama? Bueno una casa ahí no Luego vamos a hacer un poco de calistecnia En los aparatos que hay ahí arriba Bueno no son aparatos Son unos pinches tubos no? Para ejercicio Y luego pues vamos a explorar también las veredas que hay por aquí Y a ver que nos salen A ver si nos sale un pinche animal Quizá pero vamos a ver Vamos Bueno amigos ya vamos aquí con el comandante Está lo que hemos subido Es poquito todavía Y aquí está el dieguillo que no quiere salir A ver A ver cuéntanos Cómo va a estar con los caminos Bueno miren yo vine aproximadamente hace como unos 5 meses Y yo me acuerdo que más arriba ya hay desviaciones Sí No hay caminos más técnicos que otros Entonces vamos a irnos por los técnicos Porque no queremos ver gente así que Ya está Nos vamos de una vez Bueno aquí dice el comandante Cortés Que yo llegó a ver venados aquí Ah sí pero eran bebés Y eran todas hembras Hembras Estaban más arriba Y en una ladera así Y los serpientes a ver que iban caminando así La familia Sabes que vemos No creo Bueno ahorita pero Estaría cool Ahorita tampoco nada Bueno amigos esta vez Esta fue a mirada del Cortés Cómo salió todo? Muy bien Muy cristalino Con madre Pura agüito Bueno amigos ya en este camino Ya no hay gente Ya se había más descuidado todo el camino Y pues está más tranquilo por grabar Y pues bueno empezamos de difícil a fácil Fuimos al de las mitras Estaba más cabronesa y luego de la silla Y este que está más público Este espacio de domingo Una paseada familiar típica aquí Sí pues venía en Chipín que la entrada Valía 20 pesos Ahora nos costó 10 pesos y ya la bajaron Pero eso está con madre Cuéntales de tu cupón que conseguiste Ay Siempre que vamos a un cerro Yo me voy a la casa de este vato Y pues con un Uber Y o un Didi Me vale 70 Me vale 70 pesos Que siempre que vamos a un cerro Él se va a mi casa Entonces ya mi mamá nos lleva O ya lo llevo pero Como no quería gastar en un Didi a mi casa No ¿Qué conseguiste? Pues un Didi o un Uber me cobra como 70 pesos Y pues conseguí cupones pinche de viaje Me costó gratis Y el conductor así con cara de que no mames ¿Y cuánto propina le diste? 5 pesos de propina wey Porque no dijera nada Pero... No hombre Pero... Pero bueno Ahorita vamos a subir más para allá Y grabamos Ahí va nuestro guía Y el... Diegamin Bueno amigos aquí Se encuentran estas madres Estas piñas Son las que usan en navidad Adornos Y tiene hongos esta madre Les doy un consejo Para adornar con estas Miren Yo me traje varias de real de 14 Compré en como una... No sé como decirlo Una vasiquita así de paja Sí Y luego ponganlas todas así Como unas 5 Y ponganlas arriba del... De retrete Del baño El baño Y se ve bien bonito Sí se ve con madre Aquí llevo una no más Esto tiene hongo wey Tiene hongo déjala Y... Estos son los árboles Estos piches derechitos Ahí tienen Mira a ver si se ven Estos son pinos wey Ahí se ven Pero bueno a ver si encontramos buenas Porque está muy fea esa Y a ver qué pedo hay aquí Y continuamos Bueno amigos Amigos aquí se ve nuestro... Punto Que está allá la antena Que está allá Nos vamos a subir este pedo Está el... El árbol de... Piñas Ahí tenemos Pero bueno vamos a continuar A ver todo este pedo Mira amigos ese pájaro Está bonito eh Está azul Está bonito Ahí se ve ¿Qué se fue? Está ahí un pájaro Mira hay otro Sí wey Porque la gente los da de comer La gente los da de comer Está muy domesticados Mira hay otro Está tranquilo aquí Lo que les digo Chipín que tiene... Está pavimentado va todo el pedo Es más turístico Bueno vamos a subirle A ver si... A ver... Ojalá a ver no creo Por el clima Que está siendo frío A ver si nos sale un oso O un pinche venado Pero quién sabe Ya estamos subiendo más Nos equivocamos Hay que aceptarlo Pero bueno Vamos para el final Aquí el camino está más Como en el Cerro de las Mitras No está tan pavimentado Y tan hecho Está bonito aquí Está bonito aquí Está bonito aquí Y ahí se ve Allá El objetivo Puro pino Aquí más o menos pino Pino... No como de navidad no va Pero... Son pinos Aquí lo que les digo Está medio construido O sea no tiene tanto chiste Y ahí está Aquí está protegido Hay seguridad Y todo el pedo Pero bueno... Seguimos subiendo Y nos vemos en un rato Bueno amigos Hay unas ardillas ¿La pueden ver? Como les digo El chipín que está muy domesticado Debes comer al mandarina wey No wey Es que es muy ácido Como quiera wey Dale galleta wey Ahí tengo... Ahí se la come Ya se va Ya se va Ahí se está comiendo la mandarina ¿Si pueden ver? Qué bonita ardilla Pues está muy chiquita wey Qué bonito Ah que postal wey Para la miniatura wey Que bonita Pero bueno Se supone que está prohibido darle a comer a los animales wey Pero pues... Cualquier algo que sea bonita wey Se ve con madre No, no está prohibido wey Es que lo dicen... Lo dicen para que luego se vienen con la gente wey Oh está colmada la pinche ardilla Ya ahí la llevamos Ahí se ve la ciudad De Monterrey ¿Ese cerro cuál es? El de allá... El de allá... El contaminado se llama la Sierra de Pikachu No este... Ah ese es el Mirador El Mirador Aquí está el Mirador Este otro cerro Y está más bajito ¿Y atrás del final de la Sierra de Pikachu? Sí... Este es el que cruzas cuando vas al Laredo Sí... Ah ya vamos a ir... Ya Mery la llevamos... Echarle ganas... Vamos... Bueno amigos... Ya estamos más o menos llegando... Todavía falta... ¿Como cuánto falta? Una... Hora y media... Hora y media... Ya bien... Llevamos una hora apenas... Oficial... Porque nos equivocamos ya dos veces wey... Es que había un nuevo camino... Y como la vuelta era a la derecha... Pense que era por ahí... O sea... Pero nada más perdimos como 5 minutos... No fue tanto... Ya en este puro... Puro pino... Está muy bonito aquí... Ahorita ¿Para dónde le vamos? Para allá... Ahorita le vamos por acá... Para seguir el camino... Ah... ¿Qué será esa madre wey? Está toda oxidada... Ni idea wey... Y aquí... Aquí era una construcción... Mira todas... Las columnas... ¿Quién sabe qué chingos pasó aquí? Aquí había un muro... ¿Quién sabe qué era? Pero bueno... Estamos en la... Vereda de Don Toño... Así se llama... Y es un... Tiene una extensión de... 1.6 kilómetros... Y le seguimos... Mira amigos... Son los animales que podemos encontrar... Zornos... Javaní... Oso... Cacuaches... Vamos a ver si encontramos... Bueno... Ya estamos casi... Casi llegando hasta... El... Pinal... Perdón... Y aquí es por la escalera... Está pesadito... Pura... Escalera... 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 No había gente... Ya más arriba... Y en la silla... Es uno que otro... Pues güey... Es que en el de la silla... Ya era de noche... Bueno sí... Güey... Ya nos la rifamos güey... A las seis y media güey... Subimos... No... Nos la rifamos nada más... Para llegar ahí... Y... Tuvimos... ¿Cuál es la aventura en el metro güey? En el metro... Ah... Es que ese día... De... Del cerro de la silla... Decidió del cerro de la silla... Cuando estábamos bajando... Yo me andaba cagando... Y dije... Puta madre... Y así me fui... Desde la bajada... Hasta mi casa... Y era como las 10 de la noche... Y era las 10 de la noche... Estaba todo... Estaba todo oscuro... Teníamos miedo de que nos asaltaran... Y yo con... Cagándome... Y luego yo tenía una carrera al día siguiente... Sí... Pero... Todo salió bien... Y aquí andamos subiendo otro cerro... No... Pero... Cuenta lo que pasó... Cuando decidimos subir al Uber güey... Pinche Uber... Estaba muy barato... Y dije... No... Pues lo tomo más abajo va... Porque cobra más barato... No... Pero que te desmayaste... Total... Pinche Uber... Subió a 100 pesos... Y no alcanzamos... Para... Para la tarifa... Y luego... Por Bosque Mágico... Que es un... Parque de atracciones... De aquí en... Nuevo León... Pues yo me quedé sentado ahí... Estaba todo oscuro... Estaba todo oscuro... Y solo... Y este güey andaba llorando... De que... ¡Ay! Me van a saltar... Yo me estaba llorando... Estaba bien nervioso... O sea... Porque este güey se tiró... Y pues yo dije... No mames... Van a venir a saltar aquí... Bueno... Todo salió bien... Bueno amigos... Ya estamos llegando... Vean este lugar... Aquí hay venados... A ver si nos toca... No creo... Pero... Ojalá... Vamos subiendo... Ahí está... Hay un chingo de gente... Pero pues... Ni pedo... Estamos llegando ya... Bueno... No son máquinas... ¿Cómo qué? Aquí está muy padre... Para los que les gusta la calistecnia... Como a mí... Ya que llegan... Hicieron cardio... Entonces aquí arriba... Pueden hacer... Los entrenamientos de fuerza... Vamos a disfrutar... La vista ahorita... Ahorita la vemos... Vamos a... Comer algo... Bueno... Ya llegamos aquí... Esto es lo que hay arriba... Punto Pinal... Está todo... Hay mucha gente... Grábale güey... Porfa... Ahí di algo... Bueno... La verdad a mí... Esa casa que está ahí... No sé... Está como que X... Nada más... Hay una vista ahí chida... Les voy a mostrar aquí... Aparte hay mucha gente... Por eso... Nos quedamos aquí... Por ahí mucho árbol... Tampoco se ve así muy bien... Pero... Ahí está... Ahí está esa casa... Y esa antena... Y la M está para allá... Nada gracias... Ya la grabé güey... Ya la grabé güey... Tampoco se puede subir a la casa... O por lo menos... Las veces que ha venido... No... No se puede... No, hoy... No voy a poner está ahí güey... Un pinche francotirador güey... Bueno, aquí hay el corte, nos va a enseñar Ah, sí, bueno, como ya hay muchas cosas, pues no podemos estar bien Yo les recomiendo que lleguen aquí Pongan esa caliostecnia Ahí aquí para hacer dominadas Y ahí para hacer fondos Están chidos Más, ya se levantan Se quedan aquí Y luego bajan Luego le dan hasta abajo Luego repiten Ahí va Ahí va Ahora son unas 15 o las que puedas Y luego aquí No sé si quieres ver esto para allá No Para que se vea Bueno, ya está Se llaman fondos en paralelo Aquí realmente hay distintos agarros Las pueden agarrar así Pero el más difícil es este Que es el agarre cerrado Entonces aquí levantan las rodillas Y bajan Y luego para bajarse Primero empiezan aquí Todo también se pueden poner a meditar Todo un atleta También pueden meditar También pueden meditar Nos pueden hacer muchas cosas realmente ¿Ahorita nos subimos allá o qué? ¿Sí? Vamos Miren Miren esta es la vista que hay aquí arriba Miren esos cables Estos no sé si se ven Dice Santiago que se anda animando a echarse de tirolesa Una tirolesa En estos cables ¿Cómo ven? 500 likes Y entran Y entran nada Miren 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 Son eléctricos creo Así que si lo tocas Está electrocuta Pero si ahí se ven las veredas Se ve la ciudad La city Miren El pájaro El águila ¿No? Sí No, está muy rico el aire aquí Para respirar El águila Se ve con mal Está chido El más listo Ahorita vamos a verle Así está Pai Bueno vamos a ver aquí Estamos saliendo del camino tantito Para explorar este pedo Se ve con madre Imagínate Que haya venado Unos dos venados Traigas un rifle No se puede cazar aquí Pero Te escondes A puntas Y Y luego ya una fogatita aquí Una fogatita aquí Cazando Cuéntales lo que íbamos a hacer Pero que valió madre O ya lo contamos Ah no Este Compré Alcool sólido Y una parrillita No pues dije Vamos a cocinar No sé Unos pinches frijoles Este wey andaba bien emocionado Ya fui al mercadito Y compré una pinche parrilla Y resultó que no se puede prender fuego Sí pues Sí O sea yo sabía Pero no sé Dije no pues no mames Miren por cierto Acabo de ver esta madre Una piña Lo voy a llevar Está bien bonito Pero así está Está muy padre Vamos a escuchar esto Y si hay lugares así de casa Son pinos Puro pino Y dan estos más Ya vamos de bajadita Puro pino ¿Sí vamos a ir a la casa de general? Sí Sí si quieren Simón Vamos Puro pino Ah no Sachale Macana para irnos Dejen los nopales Bueno ya vamos de regreso Y miren nomás aquí Aquí se supone Casa del general Almazán Tiene su historia Está a puntos Dos kilómetros Vamos de una vez Ya para irnos ¿Tú ya habías venido aquí? No La verdad no No Vamos a ver Esto es nuevo A ver qué pecs Vamos a ver Con las fotillos Así que nos vemos En 200 metros Llegando a la casa Del general Pues ya Como cuánto Quieres que tenga Esta casa Yo creo que Unos 200 Mi techo tiene O sea no creo Que sea una original De las A lo mejor Le dieron un mantenimiento ¿Va? Sí ¿La vamos para allá o para acá? ¿Dónde? ¿Por aquí no? Vamos para aquí Te mamaste Si tuviera 10 años No sería No sería turístico Aquí Bueno pues Podemos ver Que es una casa Pues La verdad Si está X O sea Una super chimenea El piso A lo mejor Si es original No Porque Bueno Escriban en los comentarios Sin checar Cuánta antigüedad Creen que tenga Mira el super baño Bueno Bueno a lo mejor Esta tina es original Yo quise bañar El general Mira que bonito Se ve el barrote Y el bosque Está frío A lo mejor El general Tiene aquí su rifle Para defenderse Ya vamos bajando Ya Terminando Esta aventura Y ahí va una manada Cada 5 minutos 3 minutos Sale una manada De personas Y Si Pues si wey No pero bueno Esos van tranquilos Hay unos que van con una pinche bocina Y todo el pedo Y es como que no mames Espantan todo Pero pues bueno Así me veo Bueno amigos Les voy a enseñar un pequeño truco Que aprendí con Bear Grylls El de prueba de todo Por ejemplo Si un día están perdidos en el bosque Y ven un pino de estos Estos pinos Esto que está aquí Buscan No se puede enfocar Buscan una ramita Que se vea así verde O sea que no esté seca La cortan Y esto Es vitamina C Lo pueden masticar así Si realmente sabe rico Es como si masticáramos una menta Si está buenillo Se lo pueden pasar Yo no lo haría porque Pues yo aparte que sabe feo Bueno si Se lo pueden pasar O sea nada más no se pasen mucho Ahorita el pinche árbol Todo en la boca Si mon Porque luego pues les puede dar diarrea O no se Pero se pueden pasar tantito O también se lo pueden Pueden hacer té de pino Y sabe muy rico De hecho yo me voy a llevar O se lo pueden poner a los tacos O Si wey Esto es bien flamable wey Lo agarra wey Lo echas a tu A tu pinche hoguera wey Y se parece chido ¿Te vas a llevar? Ya que te lo hago ya Ya está A mi me gusta mucho Este tipo de aventuras De salir Explorar la naturaleza Está muy bonito Mira ese árbol con hongos Está muy padre Si les gustaría No sé un video Más de estos Si les gustaría Más de estos Dejen en los comentarios Díganos que lugar visitar Obviamente Sea de Nuevo León Y pues Más que nada Ya después Más de grandes Les seguimos Este En otros estados En otros municipios En otra piña Y así les seguimos Bueno vamos Bueno amigos Ya hemos llegado Al final de este video Ya Prácticamente ya bajamos Este Pues ya Les digo Chipín que no es La gran cosa Es pura Pura Brecha Bien ¿Será parte no? De los cerros Si Se espalza El cerro El cerro ¿Cuáles nos faltan? El mirador Pero está bien bajito No ese no No se me cuenta Como cerros Es una loma Una loma ¿Qué? El fraile Puede ser ¿Qué es este en García? Pues a ver Vamos a ver Después que sigue Y pues bueno La aventura ha terminado Estuvo muy Bueno por ahora La primera temporada De la serie ya Bueno Hemos llegado Al final de este video Ahí nos llevamos Unas piñas Una experiencia Yo nunca había subido Ahí arriba Tampoco había visitado La casa del general Tampoco El comandante Ni el canalillo El Diego Bueno Y vamos a Irnos a la casa Y listo A dormir Como una rosca De reyes Ya es día de reyes Es mañana Bueno Pues lo van a ver mañana Ah si verdad Bueno Feliz día de reyes Feliz año Y Nos vemos No te ha gustado Dele like Suscríbanse O sea Más aventura Con el comentante Bye Un video de Todo el día Haciendo ejercicio Como ves Santiago Es un reto Y otro de ¿Cuál era el otro Que queríamos? 24 horas 24 horas Pues no A lo mejor ahí Pero en un bosque Acampando Después Adiós 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 Gracias por ver el video.